¿Qué tal usuarios del Corredor Vial, Villavicencio y Yopal? Por fin ha llegado la temporada de fin de año, con su alegría, con sus buenos momentos. Sin embargo, esta temporada trae consigo una serie de responsabilidades aquí en la vía que debemos tener en cuenta para que sea una temporada realmente feliz. Vamos a contarles cuáles son. En estas fiestas de fin de año los invitamos a tener presente la seguridad vial en todos los desplazamientos que realicemos a lo largo del país. Sabemos que diciembre es una de las épocas con alto flujo de vehículos y, por lo tanto, de altas cifras de siniestros viales en el país. Por eso queremos acudir a ustedes e invitarlos a tener mayor conciencia al momento de transitar por nuestras vías con nuestras familias. No adelantes en sitios prohibidos. Recuerda que la señalización está basada en estudios de movilidad que miden el grado de peligrosidad de determinados sectores. No son un adorno de Navidad. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte y su seccional de tránsito del Casanare, los invita en esta temporada de sembrina a tener unos comportamientos en la vía ejemplares, a respetar las normas de tránsito y a cuidarse y a cuidar a los demás, cuidar a sus familias y cuidar a los diferentes actores viales. Evita exceder los límites de velocidad. Las señales de tránsito indican la velocidad máxima permitida. Ten en cuenta este principio básico. A menor velocidad, mayor tiempo de reacción. Queremos desearles unas felices fiestas a toda nuestra comunidad. Pero lo más importante, unas felices fiestas en tranquilidad, en vida y con mucha salud. Es por eso que invitamos a todas nuestras comunidades a que por favor respetemos las señales y la normatividad de tránsito en los desplazamientos en estas vacaciones. Si vas a beber, no manejes. Conducir requiere de todos nuestros sentidos. El licor y las drogas afectan la conciencia y tiempos de reacción. Por eso, nunca mezcles el volante con las copas. Por eso, sigue al pie de la letra estas recomendaciones y tendrás una temporada de fin de año Jeff de Vida en la vía.